Esta es una presentación de Alcock y asociados PC. Hoy en Corazón de Hispano. Visitaremos nuevamente a Wilford, un ser muy especial que se ha esforzado por salir adelante a pesar de su enfermedad. Esta vez el abogado Nicolás Alcock quiso compartir con él un computador y una máquina de afeitar que le harán más fácil y llevadero su día a día. También conoceremos a la señora Galdi, que junto con su familia ha tratado de salir adelante después de perder su casa en un incendio. El abogado Nicolás Alcock la visitó y cocinó con ella en su casa, llevándole alegría y esperanza a esta hermosa familia. En el ámbito legal, el abogado Nicolás Alcock ha sido reconocido durante toda su carrera por la ayuda que brinda a miembros de nuestra comunidad hispana. A nivel más personal y humano, el abogado Nicolás Alcock se preocupa por otras necesidades que existen en nuestra sociedad. El abogado Nicolás Alcock ha vivido muy decir que a los problemas que enfrentamos los hispanos en Arizona y en otras partes del sur. Es por ello que tiene la misión personal de ayudar a quienes lo necesitan de una forma más humana y al mismo tiempo mostrar al mundo el verdadero valor de nuestra gente hispana. Hola y muy buenos días, yo soy Nicolás Alcock, el dueño de Alcock y Asociados y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Hola, buenos días, soy Sandra Williams, portavoz de la oficina de abogados de Alcock y Asociados. Y Sandra, hoy vamos a ayudar a alguien aquí y a alguien allá. Muy bien abogado, vamos a repartir el tiempo, vamos a distribuir un poquito las fuerzas y vamos a ayudar a alguien aquí en Phoenix. La Galdina. La Galdi, la señora Galdi, una historia tan tan bonita abogado que nos ha dejado tanta enseñanza y que tiene tanto que compartir pues que vamos a ayudarle a Galdi aquí. Y vamos a ayudarle a Wilfer. Allá. Allá. A Wilfer ya lo conocimos en uno de los episodios anteriores, abogado. La historia de Wilfer es muy conmovedora. Usted se acuerda, abogado, que lo estábamos viendo, como él tiene un problema de crecimiento, los huesos. Él tiene un problema básicamente muy, muy delicado, pero sin embargo toda su vida es normal, actúa normal. Y yo sé que en el programa quizás es mejor ir a otra gente o ayudar siempre a gente diferente, pero es importante regresar. Es importante devolver, ¿no? Y ver pues cómo están las cosas y si ellos necesitan algo. Y aquí con Wilfer, él necesita la computadora y también máquina de afectar. Y es pues importante regresar, ¿no? Es muy importante, abogado, porque la historia de Wilfer nos impactó tanto, nos mostró tanto, tanto valor, que le preguntamos a Wilfer qué era lo que más necesitaba. Y él sin duda nos dijo, necesito una computadora, sería muy, muy bueno. Era uno de sus sueños, básicamente, y pues de eso se trata, de acercar un poquito más a las personas a sus sueños. Y también nos mostró y nos comentó cómo era muy difícil para él poderse rasurar, porque tampoco le gusta estar muy desordenado por ahí en la calle. Y nos pidió una rasuradora, ya se me olvidó decirlo, abogado, rasuradora. Máquina de afeitar. Máquina de afeitar, más fácil, yo creo que va a tener que decirlo así también. Eléctrica para la comodidad de él. Sí, entonces vamos a empezar con la caldina o Wilfer. Con Wilfer. Wilfer. Bueno, ándale con Wilfer en este momento. Para el abogado, Nicolás Alcock y su equipo, es de mucha importancia la calidad de vida de las personas. Es por eso que esta vez, y después de conocer a Wilfer y su discapacidad, quiso ayudarle con un computador y una máquina para afeitar. Dos herramientas que facilitarán su día a día y mejorarán en su calidad de vida. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Estás chameño bien? ¿Qué te pongo a servir? No, pongo un computador para el portátil. Portátil, sí, tengo varios. ¿Vas a yo le enseñes? Tengo este Cubix. Este Cubix es muy bueno. Es un computador, un Corel i2. Corel i2 es muy bueno. Tiene de disco duro, tiene 500 gigas. Este es excelente. ¿Qué te lo enseñes? ¿Alguien tiene que mejorar este no? ¿Cómo? Este también tiene esto. Espérate, yo, espérame, yo le diré, yo te lo enseñé. Es de marca de él. Bueno, hermano, usted lo va a comprar de contado, financiado, ¿cómo lo quiere? Este me lo van a regalar de mano. ¿Sí? Ah, bueno, excelente, hermano. Me lo van a regalar entonces, hay que aprovechar. ¿Quién se lo va a regalar? Un señor de Nicolás. Ah, bueno, Nicolás. Sí, de Estados Unidos. ¿Y quién es don Nicolás? ¿Él dónde vive? No, yo no lo conozco, hermano, él es de Estados Unidos. Pues, supuestamente, Estados Unidos, y él está colaborando mucho a la gente. No, hágale, no hay problema. Coméntale, vea, le cuenta que este equipo es súper, súper bueno. ¿Y él quién es? ¿Quién es exactamente el señor? Bueno, entonces, yo le distingo a él. El señor, pues, por acá hay unos camarógrafos que firman de cuenta a él y que él está colaborando a los descapacitados. Ah, bueno. Pero, ¿y él qué? ¿Él viene por aquí, dónde vive? ¿Qué hace? No, no, no. No sé, yo no soy de vivir a él. Yo no soy de vivir a él. ¿Y entonces, por qué está regalando cosas, computadores? Es que él, además, que... De buen corazón. ¿De buen corazón? Ah, de buen esquí. Yo imagino que es por eso. ¿Todavía existe personas así, hermano? Todavía, para qué, hermano. Él me ha regalado dos blue jeans, una parte media. Ah, eso ya, usted ya le ha regalado cosita del señor. Entonces, tiene muy buen corazón el señor. Sí, sí, por ahí sí. Qué belleza, hombre. Felicito lo de mi parte porque... Ajá. Qué señor más querido, hermano. Eso no se ve. Eso me ve por acá, hermano. Ajá. Lo felicito a mí, ¿no? Sí, sí. Qué excelente, hermano. Entonces, ¿este va a ser el equipo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, hermano. Sí, hermano. Ya le vamos a empacar. Ya le vamos a hacer la facturita, ¿no? La facturita. Con la garantía, obviamente. Sí, sí. Le vamos a regalar, le vamos a regalar el estuche, la fundita. ¿Listo? Sí, sí. Listo, hermano. En Alcaki Asociados, peleamos a ganar. Nuestra meta es obtener lo máximo posible para usted y nunca cobramos si no ganamos su caso. Llame a Alcaki Asociados al 602-989-5000-989-5000. Y siempre estamos ayudando a la gente aquí en Phoenix. Yo sé que tenemos la fundación, estamos ayudando a la gente en todas las partes, en el mundo más o menos. Y hemos ayudado a la gente en África también. En África también. Sí. Hemos mandado a algunas de nuestras personas que han trabajado con nosotros para que ayuden en misiones en África, ayudando a los niños que tienen malaria, poniendo las redes alrededor de la cama y dándoles comida también, acompañamiento. O sea que hemos ido hasta África. Sí. Estamos donando comida y dinero a Siria. ¡Wow! Sí. Y en México, Colombia, Ecuador. Y también más importante, yo sé que queremos ayudar a ustedes con sus asuntos legales, casos de inmigración, casos de accidentes, casos penales, casos de DUI. Es mi pasión, es mi misión, ayudar a la gente aquí. Y sí, obviamente estamos devolviendo, no regalos, pero estamos ayudando a la gente aquí en Phoenix con comida y ropa. Y también África y Colombia, México. Es mi pasión devolver lo que puedo, más o menos. Abogado, muy importante que también nuestros televidentes entiendan que todo esto se lo debemos a nuestros clientes, que nuestros clientes son parte activa de esta misión, que nuestros clientes hacen parte fundamental. Sin nuestros clientes no pudiéramos hacer nada de esto. Y agradecemos de corazón que nos elijan. Agradecemos de corazón que se acerquen a nosotros y nos elijan, porque es lo que hace posible todo este trabajo comunitario, todo este trabajo social. Y aparte de eso, pues se cumple también nuestra misión y nuestra pasión y nuestro sueño, que es ayudarle a las personas con las situaciones legales. Sí. Y no voy a parar. Queremos continuar. Queremos seguir adelante. Solamente tiene que marcarnos. César 2-989-5000, César 2-989-5000, muy fácil. Y por favor, antes de hablar con un agente de policía, antes de, pues, decir si tiene estatus legal aquí o no, siempre tienen el derecho de decir, quiero hablar con mi abogado y yo soy su abogado. César 2-989-5000, muchísimas gracias. César 2-989-5000, muy fácil. Ya pues Wilfer, aquí ya está aprendidito, aquí se lo tengo trabajando. Sí, sí. Es excelente el computador, hermano. Le voy a pedir un favor muy grande a usted, hermano. Dele miles y miles y millones de gracias a ese señor, hermano. Señor es muy querido, lo quiere a usted mucho, hermano. Porque gente así ya no se consigue, hermano. Dele miles y miles de gracias, señor. Y dígale que le agradecemos mucho de aquí, de Colombia. Porque, hermano, yo de parte mía, o sea, me siento muy bien que ese señor le haga ese detalle a usted, hermano. Porque usted es una persona bien. Igual ese señor va a recibir muchas bendiciones, hermano. Muchas y muchas y muchas bendiciones, hermano. Don Nicolás, le agradezco mucho por todo lo que me ha regalado y que Dios lo bendiga. Bueno, Wilber, vealo. Este, hermano, le agradezco mucho. El computador, papá, felicitaciones, hermano. No lo vayas a dejar caer. Cuidado. Cuidado. Listo. ¿Todo bien? Sí, ahí estoy bien. No, ya estoy bien. Y no puede estar mojado. Tiene que estar seco. Sí, seco. No, ya estoy bien. No, ya estoy bien. Don Nicolás. Y yo le agradezco mucho, don Nicolás. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. En Florence, mi hermano Simón López trató de buscar varios tipos de abogados. Nadie quería agarrar un caso como el mío. Solamente cuando vino aquí con ustedes, algo y asociados, agarraron el caso mío. Me consiguieron el permiso de trabajo, el seguro. Y a trabajar se ha dicho como siempre. Pero la verdad es muy importante es que dan un buen servicio. Pues el trato de la abogada lo recibí pues como familia, como persona. Llegó y hablando el mismo idioma, el español, dirigiéndose con uno, entendiéndose bien. Y es lo más, el factor más importante en la comunicación, como entender. He referido a muchas personas aquí en la oficina de Alco y asociados por lo mismo de que un buen trato, un buen servicio. Para mucha gente que no tiene suficiente dinero están los pagos flexibles. Me sentí bien con el tipo de pago. Bueno, pues la verdad yo invitaría a todos los que me escuchan en este medio que acudan a la vara de abogados de Alco y asociados. Que no se queden con la duda. La consulta es gratis. Cualquier duda que tengan y no saben ni a dónde ir ni con quién acudir, vengan y aquí se llevan las sorpresas. Y ahora, tiempo de regresar aquí a los Estados Unidos, a Phoenix, Arizona, y vamos a ayudar a Galdina y ella tienen una historia bastante triste. Bastante impresionante, abogado. Desafortunadamente, la familia, la señora Galdina y toda su familia pasó por una, yo creo que una situación traumática que para cualquiera de nosotros sería horrible. Y fue el hecho de ver su casa quemarse por completo. Se quemó completamente. Completamente, completamente. No se salvó absolutamente nada. Únicamente, y lo más importante, como lo dice la señora Galdina, es que se salvaron sus vidas y sus hijos. Sí, pues es obviamente muy importante. Pero, qué horror. Volver a empezar, empezar de cero. Sin embargo, abogado, es ahí donde nos queremos enfocar en este mensaje, abogado, donde ella nos está compartiendo de cómo se quedaron absolutamente sin nada. Únicamente con lo que tenían puesto. Y, sin embargo, totalmente agradecidos y felices con la vida porque todos estaban bien. Y ninguno, ella dice que el sentimiento que tenía cuando ella pensaba que sus hijos no iban a poder salir de ahí, fue algo horrible. Yo no me alcanzo a imaginar ese sentimiento. Y, pues, es algo que nos hace mirar la vida de una manera distinta y nos hace poner la importancia donde realmente está. Lo material abogado se consigue. Con trabajos, lo material se consigue. Y también soy especialista en ayudando a la gente con nada. Es mi pasión. Y por eso estoy. Y es mi honor ayudar a la gente como Galdina. Y vamos a conocer a Galdina en ese momento. Y su historia, muy, pero muy triste. Pero al fin de la historia, hay esperanza, ¿no? Muchísima esperanza, llena de amor y de esperanza. La señora Galdina es una mujer trabajadora, excelente esposa y madre de tres hijos de los que cualquier padre estaría orgulloso. Detrás de su humildad y su sencillez, esconde la fortaleza de una mujer extraordinaria, quien ha sabido salir adelante junto a su esposo a pesar de haber pasado por situaciones terribles en su vida. La integridad y los valores de esta familia nos enorgullecen y nos hacen ver una vez más por qué el abogado Nicolás tiene su corazón entregado a la calidez, la honestidad y la inquebrantable fe que caracterizan a nuestra gente. Tuvimos recientemente el honor de poder visitarlos y compartir su historia. Que sabemos tocarán el corazón de todos aquellos que en este día nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto, Sandra. Bien, bien. ¿Y la esposa, la señora? Aquí está. Pásale. Gracias, permiso. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Vivíamos en una tráila. Teníamos una tráila, pues ya estaba, la teníamos levantadita. ¿Y con mucho esfuerzo? Pues con mucho esfuerzo, porque pues tiene que trabajar uno duro para construir. Y pues prácticamente ya estábamos bien, un poco apretados, pero pues teníamos nuestro hogar y todo, pero desafortunadamente se nos quemó. Lo primer hito que hice fue agarrar a mis dos hijos chiquitos, los desperté, y es más, todavía dormidos iban y los llevaba uno en cada brazo. Y salí para afuera. Como diera lugar, los saqué, las llamas estaban, porque estaba haciendo bastante aire, las llamas estaban volando, estaban las palmas, estaban encendiéndose por las llamas. En el momento que iba saliendo y iba llegando los de la patrulla, los bomberos, tardaron para llegar los bomberos. Y ya él lo sacó y yo a mi hijo ya nomás lo, también lo alcancé, lo llevaba agarrado así para que saliera, y salió él, salió él ya para afuera. Y yo lo que hice fue que agarré las, mi teléfono, todo lo que tenía, los papeles. Y me asomé a la puerta de la sala a ver qué tan avanzada era la lumbre. Cuando estaba muy avanzada, nomás arranqué rápido a mi cuarto y alcancé a sacar los papeles de mis hijos. Un deñadito que tenía a la mano, teléfonos, volví a abrir toda mi casa. Lo único que dije, que sea lo que Dios quiera, mis hijos ya están a salvo, mi esposo. Estamos todos a salvo, ¿no? Yo volteé a ver todo y me salí. Y ya cuando yo salí, iba llegando un policía. Ya mis hijos y mi esposo estaban allá afuera con los policías. Hacemos casos penales, casos de inmigración y casos de accidentes. Después de ayudar a más de 20,000 clientes, yo puedo decir la neta, y la neta es que cada caso es diferente, cada caso es distinto. Y por eso ustedes necesitan venir a mi oficina para obtener información sobre su situación. Y su situación es solamente su situación. Es algo, abogado, que vemos todos los días donde nuestros clientes vienen y están comentando o haciendo comentarios acerca del hermano, del primo, del vecino, del familiar, que tiene un caso parecido, siempre la palabra es que a mi amigo que le pasó algo muy parecido a lo mío, muy parecido no es igual. Mi amigo solamente pagó una multa, y entonces yo no tengo que preocuparme acerca del caso, porque es muy sencillo. Y definitivamente, abogado, cada caso es diferente, cada caso es único, y es muy, muy importante que no traten de sacar conclusiones basadas en casos anteriores o en casos que le pasan a distintas personas, porque definitivamente nunca van a poderse comparar. Claro que sí. Y por eso, con preguntas, por favor, es mi pasión ayudar a la gente. Solamente tiene que marcarnos y vamos a compartir su situación, información sobre su caso. 602-989-5000, 602-989-5000, casas de DUI, casas penales, casas de inmigración, vamos a trabajar con ustedes con un plan de pagos. Vamos a tratar de ofrecerle un plan que realmente ustedes pueden pagar, y también con casos de accidentes, nunca cobramos si no ganamos su caso. Muy fácil. Nunca, nunca, nunca cobramos si no ganamos su caso con casos de accidentes. 602-989-5000, muchísimas gracias. Corre. Después de vivir esta situación tan terrible y perder su casa en un incendio, la señora Galdi abre las puertas al abogado Nicolás, comparte una comida y nos termina de contar su historia, inundándonos de fortaleza y fe. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo tengo hambre. Yo quiero comer, pero tenemos que cocinar primero, ¿no? Claro. Bueno, ok. ¿Qué vamos a cocinar, Galdi? Cuéntanos. Vamos a hacer unas enchiladas rojas de pollo. Son un plato típico mexicano, ¿verdad? Mexicano, sí. Aquí tenemos el chile rojo y ajo. Más que este ajo ya... Vamos a vaciar ese chile aquí. ¿Listo? Sí. ¿Lista? Listo. No está caliente. ¿Por qué pasien? ¡Wow! Ok, las tortillas están listas. Ponerlas en el aceite caliente. Yo puedo hacerlo. Tengo confianza. Ok, y después... Pues yo creo que voy a ponerlo en la piscina. Primero. Sí. Viviendo bien. Oh, sí, mire. Oh, ya. Ah, ya. Ahora estamos viviendo. Ok. Ok. Con pollo. Pero no mucho. Para poder hacer el rollito. Solamente un poquito, yo sé. Y yo voy a quebrar las reglas. Voy a poner un poquito de queso adentro. El consejo que yo les doy es... Pues, nunca rendirse. Siempre hay que luchar. Con la frente en alto. Y muchas veces la gente lo que hace es... Dar la espalda y ver que no hay más futuro por delante. Y no, no es así. Querer es poder. Sí. Querer es poder y aquí estamos. Aquí nosotros nos hemos dado cuenta que sí se puede. Porque empezamos desde abajo. Desde abajo empezamos, perdimos todo y ahora aquí estamos. Sí. Una vez más, el abogado Nicolás Alca, junto con su equipo de Corazón de Hispano, se sienten orgullosos de haber podido apoyar a una familia que ha sabido aprovechar la ayuda que les hemos brindado. Demostrándonos que todo es posible cuando se mantiene la fe, la energía y el deseo real de salir adelante. Gracias a la familia Urquiza por habernos permitido compartir su historia y por enseñarnos que lo más importante que debemos mantener siempre en nuestro corazón es la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ivoquский seinemalzuiser respeto dedicación apoyo confianza ayuda corazón familia pelea fe en algo aquí asociados peleamos a ganar Estamos ayudando a la gente aquí, allá, arriba, abajo, a centro. Adentro. No, nunca. Es mi pasión ayudar a la gente aquí en Phoenix, pero también, pues, Don Wilfer, él es un hombre muy especial, él tiene la historia muy especial y es mi pasión ayudando a la gente como Wilfer, ¿no? Yo pienso, abogado, que lo más importante no es dónde se encuentra la persona, lo más importante es el corazón. El hecho de que le estemos ayudando a mucha gente en muchas diferentes partes del mundo significa que todos tenemos una historia muy bonita que contar y es lo que nos une, lo que nos unifica como latinos, como hispanos. Estamos enfocados en nuestra comunidad hispana porque es el grupo étnico que hemos elegido para ayudar por las condiciones en las que se desarrollan los hispanos aquí en los Estados Unidos y porque gracias a nuestra comunidad hispana estamos donde estamos y gracias a nuestra comunidad hispana estamos pudiendo realizar el trabajo y la labor que estamos haciendo. Entonces, es como una especie de agradecimiento, abogado también, y hispanos somos donde sea que estemos o con corazón de hispano. Sí. Quiero decir muchísimas gracias a mis clientes. Quiero decir, pues, que estoy aquí para servirles. Solamente tiene que marcarnos 602-989-5000, por favor, con cualquier pregunta, aquí estamos. Quiero ayudar a usted, a su familiar. Podemos ir a la cárcel para informar a su familiar. Sé que hay dudas, sé que hay estrés, pero nosotros podemos investigar su caso y darle la información que realmente es muy importante, importantísimo obtener información sobre sus derechos, sobre su tiempo en la cárcel, multas, tiempo que realmente puede afectar su vida. Y es importante también empezar pronto, ¿no? Oh, abogado, eso es algo que es bien, bien importante. La gente a veces quiere esperarse a ver cómo le va en la corte la primera vez, a ver qué le dice el defensor público, y es un tiempo que se pierde, que es importantísimo en el proceso de abogado y que no se puede recuperar. Sí, desafortunadamente, tiempo es su enemigo de vez en cuando en las cortes. Pero yo soy su amigo, 609-89-5000, yo soy su abogado, y es mi pasión ayudarles. Por favor, cualquier pregunta, aquí estamos para servirles. Sandra, muchísimas gracias. Abogado, es un honor. Es un honor, como siempre, poder compartir todas estas historias y trabajar de la mano con un equipo tan bonito que nos permite llevar a cabo una acción tan bonita en la manera legal y en la manera humana. Sí, aquí estoy en la oficina, arriba de todo. Y queremos ayudarles en este momento. Muchísimas gracias y Dios le bendiga.